Centro de Liberación y Avivamiento Antibiótico, antibiótico Y los antibióticos se lo cambiaban Y como quiera volvía la bacteria otra vez Y ella un día me dijo Mami ya yo no aguanto más Y estaba llorando Y yo le dije bueno a lo mejor es ahora el tiempo De que Dios te quiera sanar Vamos donde el pastor Y él ora por ti Entonces un día yo vine No sé si usted se recuerda En un programa de Espera por ti Vamos Santo Poderoso Poderoso Digno Es que es de él son los milagros Y él es digno Digno He's worthy Entonces cuando pasamos Le dijimos que orara por ella Por la bacteria Cuando recuerdo ese día Que espera por ti Si tengo la memoria Cuando usted terminó el programa Pasamos aquí y usted oró por ella Pero por ética Usted me dijo Ponle tu mano aquí a tu hija Y yo lo hice Claro porque yo no se la podía poner Entonces pero usted no sabía Que ella tenía un problema hormonal Y usted le dijo Yo le doy una orden A que todas sus hormonas Se pongan normal Santo Vamos Poderoso 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 Cántalo usted Digno eres tú Digno eres tú Amén ¿Quién es de mí? Sorry, ¿Quién es de mí? Dime un poco más Entonces La bacteria Más nunca le volvió Y tiene seis semanas de embarazo Santo 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 Vamos todos Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Poderoso Vamos todos Todos Digno eres tú Digno eres tú Amén Ya ganaron el código Porque sus hormonas estaban Dislocadas ¿Dónde está ella? Y usted no sabía Lo de las hormonas Pero mi amigo me lo dijo Vamos, dale otro aplauso Y un grito al Rey Que tremendísimo ¿Está contenta? ¿Cuándo ya viene para acá? Ella viene el próximo mes La voy a traer Con el pancito Pero ella justicia Abuela Ay, qué terrenota Eso está tremendo Dale otro aplauso A mi Rey Ay So her testimonio Quickly Just to sum up What she said Last year Her daughter Visita nuestra página web Para más información Próximos eventos Y ver nuestros servicios en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para ver más videos Que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook Como Centro de Liberación y Avivamiento